Yo tengo que cuidarte. Punto. Oye. Perdóname si te hice sentir mal. Sí. Es que yo, la verdad, no... No sé cómo funciona esto, o sea, yo... No soy una bestia, ¿me entiendes? Yo nunca pedí ser papá. No estaba en mis cuentas. Yo no tengo hijos. No he tenido perros, no he tenido sobrinos. No sé cómo se hace, ¿me entiendes? No sé cómo cuidarte. Dale nota. Hagamos una cosa, ¿sí? Oye. Yo te prometo que yo voy a... Como a... Como a mejorar, ¿sí? Como a mirar, a ver cómo... Cómo es que se hace esto. Y me compro un libro, y veo videos, no sé, para ser como mejor. ¿Sí? Sí, pues empecemos como de ceros. Es que... Es que esto le andará agarrados a toda hora, como perros y gatos. O es que así son los papás y los hijos. No sé, así son. Si es así, ¿qué es artera? ¿Cierto? ¿Empezamos de cero o qué? ¿No? ¿No? No, pero así no, China. Venga, o sea... O sea... Porque ahora tú eres mi verdad Tú me lograste ilusionar Quiero que sepas, no estás sola Cuenta conmigo hasta el final Buenos días Dije buenos días ¿Habes conmigo? Sí, ves a alguien más acá, ¿o qué? Yo pensé que era con su teléfono Como se la pasa pegado a ese aparato Ahorita me despegaba el aparato, pregunto Ok ¿Qué tal el baño? Ay, deliciosísimo ¿Deliciosísimo? Tenía agua fría ¿Te bañaste con agua fría? Sí, con un chorrote así de grande Usted debía bañarse con agua fría Así lo rejovene, así Ah, ¿tú me estás viendo muy viejo? Sí, yo creo que tienes cuarenta ¿Cuarenta? No, señorita, tengo treinta y cuatro años Y por ahí sí hay una cosita chiquita Que sí me está como envejeciendo ¿Te digo qué? Si es por mí, ¿no? No, no, no es por ti Tengo que ir a la panera a comprar pan ¿Me acompañas? ¿No que no tiene plata? Sí, no tengo Entonces, ¿para qué se la está comprando? Y a Puchitos Más bien para hacer rendir la plata Hacemos un mercado grande Si sabes el mercado, ¿cierto? Si sabes el mercado, ¿cierto? Sí, claro Camino, acompáñame a ese mercado Espera un momentico Y yo no voy a salir de esta facha Ah, perdón